... Gabriel Gasparuti, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad está haciendo entrega de una importante cantidad de kits forestales a la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Sí, efectivamente. Hemos viajado acompañado con la Secretaria de Articulación de la Seguridad del Ministerio de Seguridad y la Directora Nacional de Análisis de Riesgo para la entrega de estos 50 kits forestales para la Asociación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, los cuales serán entregados a las respectivas regionales. Es un programa que tenemos para todo el país. Se han adquirido 500 kits forestales por un monto de 50 millones de pesos. Aquí traemos 50, que equivalen a un monto de 5 millones de pesos como parte de una política de seguir perfeccionando el Sistema Nacional de Bomberos que son nuestro brazo operativo en todo el país, donde seguimos articulando y trabajando en conjunto para fortalecer el sistema de bomberos. Bueno, para mí, como santafesino, es un orgullo poder estar acá, poder hacer esta entrega. Es la primera provincia del país que los recibe. Tenemos una provincia extensa con una problemática diversa. Tenemos la problemática de los incendios en las islas, pero también se dan otro tipo de incendios rurales. Se dan incendios forestales en zona de monte, como es en la zona norte del país, de la provincia, perdón, donde tenemos allí el sitio Ramsar Jaucanigás, que es una reserva natural que ha tenido incendios el año pasado. Así que esto es un paso más, digamos, para seguir avanzando en esto que tiene que ver con seguir equipando y perfeccionando el sistema de bomberos. Gabriel, cada vez que se recrudecen los incendios, fundamentalmente en zona de islas, trabajan de manera mancomunada muchas veces bomberos voluntarios, provincia, nación. ¿Por qué no se encuentra una solución? ¿Por qué no se encuentran a los responsables de estos incendios? Teniendo en cuenta no solamente la cantidad de dinero que después hay que invertir para combatir los incendios, sino también el daño que provocan tanto en la flora, en la fauna, incluso también personas han perdido la vida. Bueno, nosotros, vos sabés que yo vengo de ser secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, hemos trabajado articuladamente con bomberos de la policía de Islas de Entre Ríos, con Policía Federal, con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, brigadistas de parques nacionales, bomberos voluntarios de Santa Fe, prefectura, gendarmería. Nosotros hacemos el trabajo operativo, digamos, articulando y cada uno aportando los recursos que tiene para ese trabajo operativo. Después se hacen las denuncias penales correspondientes y ya la búsqueda de responsables o de responsabilidades en este aspecto le corresponde al sistema judicial. Hay denuncias en el Juzgado Federal de Rosario, hay denuncias en el Juzgado Federal de Santa Fe, hay denuncias en el Juzgado Federal de Paraná. Nos hemos reunido incluso con algunos jueces federales, incluso con el fiscal de Estado, para que se avance en esta definición de responsables, porque como bien vos decís, el daño ambiental que se ha provocado el año pasado, no sólo con incendios aquí en Santa Fe y en Entre Ríos, sino también en Córdoba, en San Luis, en Catamarca, en Tucumán, en Salta, ha sido tremendo. Este año está un poco más calmo, digamos, esperemos que haya sido porque se está tomando conciencia y además también porque la justicia actuó en consecuencia. Gabriel, por último, ¿el Ministerio de Seguridad tiene en carpeta proveer de mayor cantidad de equipamiento en un futuro a la Federación Santa Fe? Sí, bueno, está el sistema que establece la ley 24.054, que establece el subsidio nacional, que este año, el año pasado y este año, se ha distribuido de manera equitativa en todos los cuarteles de bomberos del país, en todas las federaciones, se ha pagado de manera absolutamente regular. Estamos en este momento, al mes de octubre, con el 92% de ese subsidio ya abonado. Va a haber un excedente por recaudación extraordinaria, porque esos fondos salen de los seguros de los automotores. Esa recaudación extraordinaria ya se han hecho las gestiones administrativas para la ampliación de la partida presupuestaria correspondiente y la idea es también distribuirlos antes del fin de año. Estamos hablando de un monto de alrededor de 4.000 millones de pesos para todo el sistema de bomberos del país. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy amable, como siempre. Gracias a ustedes.